El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ya recibió la vacuna contra el COVID-19. Janet López Ponce, adelante con el reporte. Muy buenas tardes, pues como bien adelanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acudió acompañado de la consejera Carla Ponce y a vacunarse en contra del COVID-19 esta mañana. En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que había acudido a vacunarse, que compartió una fotografía del momento y también hizo un llamado a la ciudadanía, consideró que es muy importante vacunarnos todas y todos para seguir cuidando a nuestra sociedad. Se dijo agradecido con el personal médico que lo atendió tanto a él como a la consejera Carla Humphrey, agradeció a los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy importante mencionar que tanto Santiago Nieto como la consejera Carla Humphrey se encuentran en el grupo de 40 a 49 años, por lo que acudieron a vacunarse y recibieron, en este caso, la vacuna de Pfizer. Bueno, pues enhorabuena que ya fue vacunado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes.